¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? Mis carismáticos, cojo el micro que lo tenía alejado, ¿no? Bueno, seguimos con nuestra racha de peli diaria en el canal de cine, ¿vale? Cada día tenéis una nueva recomendación para este mes tan tenebroso que es el mes de Halloween, ¿no? Y hoy voy a traer una peli bastante desconocida, bastante rara, que creo que en un futuro haré una review bastante más elaborada y tal, y es Tanatomorfos, ¿vale? Tanatomorfos. Es una peli de un director, creo que era belga, Eric Fallerdraud, y es una peli que yo tuve la oportunidad de conocer al director y charlar un rato con él porque se presentó en un festival de Sabadell, el Creepshow, y entonces asistí yo porque él venía a presentar esta película que estaba arrasando en festivales y estaba causando un furor increíble, porque es una peli bestial que ahora hablaremos de ella. Entonces Eric vino allí, la presentó, la vi, salí con la cabeza, que me explotó, y a la salida él tenía varios ejemplares en DVD y se lo compré y me lo firmó de ahí, veis, tú Pedro, firmado por el director, ¿no? Bueno, esta película es... Mira, os voy a leer un poco de qué va la peli, ¿no? Nunca has visto la muerte, mírate en el espejo todos los días y la verás trabajando como abejas en una colmena de cristal. Fíjate tú el titular, ¿no? Bueno, básicamente esta película nos narra como una chica se despierta un día, y se da cuenta que se está pudriendo, literalmente, ¿no? O sea, se da cuenta que cada día que pasa, pues le van saliendo más heridas, más llagas, más granos, más pus, y cómo se va descomponiendo poco a poco, ¿no? Es una peli súper claustrofóbica, casi todo sucede en un plano, es el piso de esta chica, y esta chica, pues, va recibiendo visitas como familiares, como un novio, tal, y, bueno, hay secuencias brutales, ¿no? Secuencias increíbles de la tía medio ya descomponiéndose, teniendo relaciones sexuales, escupiendo ya gusanos, bueno, bueno, una cosa de locos, ¿no? Es una peli, bueno, tiene ahí unas lecturas y unas capas que tenéis que verla, porque ya sabéis que no me gusta a mí destripar nunca, mejor dicho, una película. Quiero que la veáis, porque me parece una experiencia bastante, pues, chula, ¿no? Dentro de a los que nos gusta el cine de terror, pues, ver algo original y diferente, y sobre todo, pues, viendo el tema de que la muerte, ¿no? Y de que cada día que pasa, pues, se acerca más ese fin, ¿no? Y aquí esta chica, pues, es como si viéramos a una persona que se le adelanta el reloj, y cada día que pasa, pues, se va pudriendo y se va apagando la vida, ¿no? Entonces, bueno, tenéis que verla porque tiene secuencias brutales, es lo que nos gusta, ¿no? El cartón, nada de CGI, ni pantallas verdes, ni mierdas de esas, efectos especiales prácticos de la vieja escuela, como Rick Baker, como Tom Sabini, entonces, ver estas secuencias, esta tía, ya el piso donde vive ya es repugnante y claustrofóbico, pero ya viendo a esa suma de esta chica como va, pues, perdiendo uñas, cabello, pus, bueno. No quiero hablar más del tema, simplemente quiero que la veáis, ¿vale? Quiero que veáis esta película, sobre todo los que son fans del cine de terror y quieren ver algo diferente y alguna película un poco así en extrema, ¿vale? Pues, quitándote siempre Wiernes 13, Halloween, La matanza de Texas, Pesad el Mestri, bueno, pues, aquí encontraremos una película muy gore, muy sangrienta, como digo, con bastantes capas, una peli muy disfrutable y yo, la verdad, que la disfruté mucho en el cine porque fue algo que no me esperaba, no sabía de qué iba, iba virgen, sabía que la película estaba arrasando en festivales, sabía que el director iba a estar allí, y yo digo, hostia, pues voy a verla y tal, y cuando la vi salí, bueno, dije, hostia, qué asco de película, pero a la vez qué asco más rico, ¿no? Dices, ves algo original, entre comillas, y algo que te atrapa y dices, joder, tío, me ha dejado impactado, ¿no? La verdad que, bueno, iba a leer un poco aquí, pero es que es lo que he contado, ¿no? Es una chica que, por desgracia, le pasa esto, ¿no? Como digo, peli con mucha tensión, claustrofóbica, que me encanta, y sobre todo a recalcar y a resaltar esos efectos especiales que tanto nos gustan, tan brutales y que te erizan la piel y que dices, ¡ah, no! Y luego secuencias, como he dicho, que iréis viendo durante la película, que es remover al estómago, ¿no? Pero bueno, de eso se trata el terror, ¿no? Al final no deja de ser una película, el director estaba allí, la actriz y tal, buen rollo, jajaja, jiji, no pasa nada, película, ¿vale? Pero película que es una experiencia cinematográfica, diferente a lo del slasher, casas encantadas y tal, métete de lleno, disfrútala y recuerda que es una película, pero que te hará pasarlo mal, seguro. En fin, chicos, os dejo por aquí algunos vídeos, botón de suscripción, dale un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario y suscríbete, suscríbete para más películas. Os quiero y gracias por estar aquí.